Las elecciones para alcaldes son el 11 de abril de 2021, pero el 11 de enero deben quedar oficializados los postulantes. En Linares se suma una nueva opción. Hoy día estamos iniciando un camino de mi candidatura a alcalde de forma independiente, apelando a la experiencia, el conocimiento de lo que tiene que ver el bagaje público. Y en ese sentido nos llena de orgullo poder nuevamente abrir este espacio, que es un espacio que nosotros queremos que los linarenses lo hagan suyo, que es esta oficina que está ubicada aquí en Colo Colo 189B. Nuevamente vamos a contar con tres abogados que van a estar asesorando a las familias en distintas circunstancias que ellos requieran. Vamos a tener una persona también en el ámbito de regularización de dominio, de posesiones efectivas. Vamos a tener una diversidad de profesionales para asesoría en proyectos. Vamos a estar nuevamente asesorando en el tema de la postulación a mejoramiento, ampliación de vivienda. Por tanto va a haber un sinnúmero de servicios que hoy día vamos a poner a disposición de la gente. La conversación con los medios se realizó en su oficina de calle Maipú, casi esquina Freire, donde estuvo presente su madre, que la elección pasada fue candidata a alcaldesa. La verdad que bien contenta nuevamente de estar en este espacio donde lo trabajamos, como decía Carlos anteriormente, por cuatro años. Si bien es cierto no estábamos aquí en la oficina, pero estábamos igual haciendo cosas cada uno de su espacio, yo desde mi casa y Carlos de donde él estaba. Y ahora estamos en este punto de partida nuevamente, de verdad que me hace emocionarme un poco, de ver y entender de que la gente realmente nos necesitaba y nos decía, nos sentimos muy solos desde que ustedes no están. Los candidatos que irán en la plantilla final se van depurando. En este caso, como independiente, hay que juntar las firmas, pero los plazos avanzan rápido.